¡Hola! Bienvenidos, yo soy Marivy González y esto es El Rincón de Ángela. En el vídeo de hoy vamos a pintar esta preciosa catrina de madera de la marca Artemio de una forma súper fácil, con pintura acrílica, así que si quieres verlo no te pierdas este vídeo. Lo primero que voy a hacer es aplicar una fina capa de gesso, ya que este tipo de madera es de MDF y absorbe la pintura, así es que voy a aplicar una capa finita para poder empezar a pintar. Como veis, la catrina ya viene dibujada sobre la madera con piro grabado, lo que pasa es que es un piro grabado muy suave y se puede digamos borrar al aplicar una capa gruesa de gesso, por eso vamos a aplicar una capa muy finita de gesso para que no se nos borren estas líneas de piro grabado. Así que aplico el gesso y lo extiendo muy bien, si es necesario mojamos el pincel para que el gesso esté más aguado y así no sea la capa muy gruesa que nos tape las líneas de piro grabado por las cuales nos vamos a guiar para decorar esta catrina. Para colorear voy a utilizar los siguientes colores de pintura acrílica, pero bueno, tú puedes utilizar los colores que quieras o los colores que tengas. Los puedes poner sobre un plato o por ejemplo si tienes una paleta como la mía, pues bueno, los puedes poner. Os digo los colores que uso. El color fruta de dragón, manzana agria, azul bahama, naranja luminoso, amarillo de cadmio, barra de labios, que este color es multisuperficie, el negro de marfil y el azul brillante. Como veis los dibujos del piro grabado ya se han borrado un poco, así es que voy a definir más o menos los dibujos que traía la catrina, pero ahora digamos que es simplemente para que se vea dónde va cada color. No voy a definir mucho, simplemente poner cada color en su sitio. Con el negro voy a definir la nariz y los ojos. Los ojos lo podía mezclar con un poquito de gris, pero me gusta más que quede en negro intenso. Ya tengo todos los colores definidos y ahora voy a ir rellenando el resto con blanco acrílico. Por cierto, el color de los dientes lo he conseguido mezclando azul, un poquito de rojo y blanco. Ya he pintado todo el fondo de blanco y ahora ya solamente me queda repasar todos los detallitos y ahora sí perfeccionarlos para que queden perfectos. Yo estoy coloreando los detalles que tenía pirograbados la madera, pero si a ti se te ocurre alguno más, quieres añadir algo más, también lo puedes hacer. Para definir los dientes voy a mezclar un poquito de negro con blanco para obtener el gris. Ya se ha secado la pintura acrílica y ahora vamos a aplicar una capa del barniz satinado Duraclear para proteger el trabajo. Y una vez seco ya tenemos el trabajo terminado. También le podemos añadir en la cabeza, en la parte de arriba, unas flores. Pero bueno, a mí me gusta así tal cual. En fin, espero que te haya gustado este sencillo trabajo y si es así, déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir este vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Y ya me despido, un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal! ¡Hasta pronto, amigos! ¡Suscríbete al canal!